O sea, no solamente puedo tener una incertidumbre, una rotación en términos del buzamiento, sino también del azimut o de la misma línea del rumbo original del plano que estoy trabajando. Según la complejidad del caso, del ejemplo de la zona, la conjunción de ambas incertidumbres o de al menos solamente del rumbo o del buzamiento de por sí ya les puede dar grandes fallos. Yo pienso que sobre todo cuando tienen proyectos muy, muy locales y obviamente si tú fallas en valga la redundancia, si tú fallas en darle una buena orientación a una falla o a una beta, lo que vas a hacer es orientarla mal. Y cuando la desees intersectar, es muy probable que no lo hagas porque puedes estar yendo en una dirección más o menos oblicua o muy paralela respecto a su rumbo. Puedes encontrar esas sorpresas. Por lo tanto, nosotros no vamos a trabajar en esos casos, es decir, en sondajes no orientados. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar según lo que dictamina la escuela en general geológica sobre sondajes orientados, sondajes orientados que seguramente en la bibliografía, seguramente han visto en, no sé, en videos en general, han visto pues que se orientan de esta manera tal cual ustedes están viendo en el gráfico de la izquierda. Es decir, a esta caja, a esa especie de inclinómetro de madera, se le denomina el rocket launcher o el lanzacuete, si lo quieren traducir directamente del inglés. Ese rocket launcher lo que hace es inclinarte según la inclinación que tú desees, el testigo que tú tengas a la mano. Esa inclinación va a simular la inclinación desde cómo se extrajo ese testigo desde la perforación. Es decir, que esa inclinación va a ser la misma inclinación del sondaje orientado, del deep inclinación o inmersión de ese sondaje orientado. Y es a partir de esa posición, de ese esquema en general, que nosotros vamos a tener mil y un posibilidades sobre cómo restaurar nuestro plano original. Claro que también se pueden restaurar líneas, estrías o fibras de mineral. Eso no lo vamos a ver ahora, bien, eso comprende mucho más tiempo. No lo vamos a hacer ahora, solamente nos vamos a enfocar en los planos. Así que como planos, en términos de datos estructurales, ustedes pueden imaginar fallas, betas, planos de diques, estratificación, foliaciones tectónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los dos parámetros principales que nosotros debemos tener en cuenta en sondajes orientados? Ojo, muy aparte de lo que ya hablé hace unos momentos sobre el ácido y el deep de la perforación, que eso ya lo debo tener por sentado, ya lo debo tener claro desde un principio. Esos dos parámetros principales en datos estructurales del tipo planar o planos en general son los famosos ángulos alfa y beta. Los dos datos adicionales que ustedes necesitan que deben sumar a la misma orientación de la perforación en el sondaje orientado. Como ustedes ven aquí en estas imágenes, fíjense, por ejemplo, que a la derecha, en el extremo derecho, aquí, hay una persona tomando un testigo y con un inclinómetro toma una escuadra, una regla larga, y está midiendo un ángulo. Un ángulo de inclinación de lo que podría ser una estratificación o un conjunto de líneas que de efecto son estructuras planares aquí. Ese ángulo de inclinación, el cual voy a detallar poco después, viene a ser, por ejemplo, el ángulo alfa. Es el alfa. Entonces, el alfa es un ángulo de inclinación de manera muy general, es un ángulo de inclinación, pero es un ángulo de inclinación que se toma cuando ya previamente hemos localizado la superficie planar, ya sea el plano de una beta, de una falla, lo que fuese, un plano en general. Es decir, el ángulo alfa es el ángulo de inclinación verdadero de ese plano, en el tramo 100, 120, 130, 140, 180, 200, lo que fuese. Y abajo de esta imagen de la derecha, abajo, hay una especie de escuadra de circunferencia a la mitad en grados, que mide el cilindro del testigo. Bien, esa medición está haciendo énfasis en obtener el valor del beta. El ángulo beta, al igual que ustedes ven aquí a la izquierda en el centro, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados, el ángulo beta ya no es un grado, ya no es un ángulo de inclinación. Es un ángulo que recorre la circunferencia del sondaje de ese cilindro del testigo, por lo tanto. Eso también lo vamos a ver a detalle un poco más adelante, pero me voy adelantando. Por lo tanto, esos dos parámetros, alfa y beta, son súper importantes. No solamente basta con tener el alfa y el beta, necesitamos, de hecho, tener, como ya les decía, la orientación de la perforación. Entonces, es aquí donde empieza la magia, es aquí donde empieza lo que nosotros concisamente debemos saber sobre este método para que nadie nos engañe. Si en efecto quisiéramos, vamos a auditar o validar la información. Claro, muchas veces las personas lo que hacen es, ¿sabes qué? Te doy esta hoja Excel y copia mi pega los datos de alfa y beta para que tengas directamente el rumbo y buzamiento restaurado. Pero yo qué seguridad tengo si es que esas fórmulas, esos resultados están bien. ¿Cómo es eso? Voy a hacerle caso a la persona que me entregue ello. ¿Qué pasa si hay algo equivocado? Si al final quizás no en esa fase de trabajo no nos percatamos de algún error, pero en fases más avanzadas, ya cuando quiero fijar un talud, ya cuando estoy realizando el modelamiento, me he equivocado e interpretado en función de planos con orientaciones erradas. ¿Qué va a pasar? Claro, voy a ser culpable, de hecho, en parte de ello, pero eso lo pude ver solucionado desde un principio. Si es que me hubiese tomado la molestia de no solamente copiar y pegar datos en una hoja Excel o en un programa para que me bote resultados. Ese resultado en efecto es un resultado, pero que deviene de una metodología. No es necesario que también yo corrobore todo esto para 500 mil o 2000 datos, pero al menos debo encontrar o verificar que la base de datos que yo tenga para uno o más sondajes tenga coherencia, porque si no, o lo pago con mi trabajo o lo que va a suceder es que ese proyecto va a estar errado. Probablemente en algunos casos ustedes han visto esas problemáticas. Quizás no se tome en cuenta de buenas a primeras, pero es allí donde, por ejemplo, cuando uno perfora y desea o planeaba alcanzar una estructura, realmente no la termina alcanzando o me voy en dirección paralela al rumbo de la estructura o simplemente no existe nada porque realmente no respeté las rotaciones indicadas, realmente no me tomé la molestia de verificar si la data o la información estaba procesada correctamente o simplemente me confié de acuerdo a las a los escaneos o a las lecturas que hicieron digitalmente en esos planos, porque también hay tecnología que les permite hacer eso. Entonces, como geólogos debemos estar en la capacidad de tener una mente crítica y sobre todo para que el proyecto en el que estemos trabajando esté lo mejor hecho.